Compartiendo y bailando con la ciudadanía, todo en el marco del Día de los Patrimonios, así terminó esta semana en La Moneda. Felices, pero no precisamente por los niveles de aprobación presidenciales, que esta semana se mantuvieron en un 36%, mientras la desaprobación aumentó 7 puntos, a su nivel más alto. Solo tres días de la cuenta pública, esta baja se explica por algunos atributos. Autoridad y liderazgo con una caída de 13 puntos. Garantías de gobernabilidad cayó 15 puntos, lejos de aquel primer día en La Moneda. Creo que la fotografía queda bastante nítida desde donde están hoy día pasando los principales problemas del gobierno. Creo que no fue una buena semana en términos de orden público, el asesinato del trabajador mapuche de CNPC generó un clima complejo. El lunes vamos a comunicar cómo continuamos en este proceso, pero quiero que sepan de que a nosotros nos mueve la convicción de que acá tenemos un problema político que es profundo. En medio de la situación política actual y a la espera del anuncio para ampliar el estado de excepción en la macro zona sur, la capacidad del presidente para gestionar el conflicto en la Araucanía, esta vez, tuvo una baja de 13 puntos. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles, como lamentablemente vimos esta semana. No caigamos, y en esto respaldo totalmente a la ministra del Interior, no caigamos en polémicas estériles. Respaldo del presidente tras un nuevo traspié de su equipo, que refleja la baja en la aprobación ministerial en 18 puntos, siendo Camila Vallejo la única secretaria de Estado en mejorar esta semana, e Iskia Sitch es la peor evaluada. Creo que ahí todavía existe un desafío, porque está enfrentando, y en esto lo digo a favor de la ministra, la coyuntura más compleja, y no de un tema de ahora, es un tema heredado, el tema del orden público. Yo creo que lo que ha costado es que, como cuestión general, los ministros se den cuenta que ya no son el vecino, no son el dirigente estudiantil, no son el dirigente gremial, son ministros de Estado. Y como ministro de Estado, la opinión propia queda supeditada, queda debajo de la posición oficial del Ejecutivo, del Gobierno. La semana también termina con la campaña informativa del Gobierno sobre el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Este año serás un personaje de la historia de Chile? Según Cadem, los resultados para este proceso se mantienen. El rechazo supera la prueba por tercera semana consecutiva.